qué tal buenas noches como siempre bienvenidos arrancamos agora en 7 televalencia llega el momento del análisis de la objetividad de la pluralidad e intentamos siempre hacerlo nos visitan cuatro concejales del ayuntamiento de valencia de diferentes formaciones políticas pulsamos con ellos la actualidad la que nos interesa la más cercana la valenciana les presento concejal del partido socialista dirige el área de seguridad ciudadana arón cano buenas noches y gracias por estar con nosotros mucho ambiente preelectoral por el ayuntamiento de valencia concejal no de momento no yo por lo menos estoy centrado en lo que en el día a día en la gestión de la protección ciudadana de momento todavía se sujeta a la cosa no estamos todavía demasiado en modo de gracias bueno pues lo descubriremos en esta tertulia es una de las áreas más polémicas del ayuntamiento de valencia la de movilidad sonríe porque siempre nos gusta y jugar en esto concejal de compromiso giuseppe grecci buenas noches buenas noches buenas noches bueno polémica algunos la han volgut convertir en polémica pero ahora es un símbol no porque todo ahí se deriva un poco todas las políticas capitalista verde europea y todo eso bueno pues mucho que preguntar esta noche gracias bienvenido por parte del partido popular recibimos hoy al concejal del ayuntamiento juan giner juan qué tal buenas noches muy buenas noches a todos y un placer estar aquí bien las cosas por el ayuntamiento crispación algo bueno mucha ilusión por parte del partido popular porque porque bueno percibimos que la ciudadanía pues quiere cambio y eso nos motiva aún a trabajar más y trabajar mejor de cara al 28 de mayo bueno pues gracias bienvenido y por parte de ciudadanos nos acompaña narciso esteller narciso qué tal buenas noches la que está muy buenas noches la ciudad la ciudadanía reclama cambio dice también se percibe esto desde ciudadanos yo creo que sí que esos aires de cambio se están dando y lo estamos pues percibiendo en la sociedad civil y ahora nosotros queremos ser también agentes activos en ese cambio bueno pues bienvenido también mucho que preguntar y arrancamos con el tema de vivienda comprar una vivienda para los jóvenes se ha convertido algo imposible pero últimamente también el alquiler cómo regular esta situación que pueden hacer desde el ayuntamiento aunque no sea competencia directa un dato que vamos a comprobar alquilar una vivienda en valencia cuesta ahora mismo el doble que hace ocho años que piensan los concejales del ayuntamiento de valencia roncano situación que preocupa al consistorio ahora mismo sí claro que nos preocupa todo lo que sea el acceso a derechos fundamentales nos preocupa y la dificultad del acceso a derechos fundamentales y en este caso el de la vivienda a nosotros nos preocupa no solamente porque afecte a la población joven en su gran mayoría sino porque afecta a toda la ciudadanía valenciana y tenemos que tomar medidas tenemos que tomar medidas pero antes de tomar las medidas que ya la estamos haciendo como la medida que hemos tomado en situad bella que es una medida decidida y valiente porque porque así tienen que ser las cosas ante un problema serio como es el del precio del alquiler ya no hablamos de la venta pero en el precio del alquiler y sabiendo que el mercado está tensionado por el exceso de oferta turística de de pisos turísticos en este caso tenemos que actuar tenemos que intervenir el mercado y aquí hay dos maneras de entender las cosas bajo mi punto de vista o intervienes el mercado desde un punto de vista de posiciones socialdemócratas clásicas o no lo intervienes y dejas que el mercado se autorregule que es las posiciones liberales económicas clásicas a partir de ahí de ellos son esos los dos modelos nosotros evidentemente lógicamente optamos por de manera coherente por la intervención del mercado pero no solamente esta medida en ciudad bella tenemos que saber ampliar más el abanico de esas de ese reto que tenemos en la ciudad una ciudad que hace siete o ocho años pues tenía íbamos digamos que una línea descendente y ahora llevamos una línea totalmente ascendente esto tiene sus efectos positivos y tiene sus efectos negativos como sólo en el tema de la vivienda pero tenemos que actuar sobre ese tema como ya lo estamos haciendo bueno pues habla de esas medidas tomadas en ciudad bella enseguida pulsamos a la posición pero antes le damos la voz a giuseppe grecci les preocupa y les ocupa el aumento del precio del alquiler en valencia moltíssim es preocupa molt i de fet estem treballant per a poder paliar eixos efectes que es veritat que podem estar contents que valència és molt ben valorada que la gent vulga vindre a viure ací jo sóc un que ha vingut ací perquè m'agradava la ciutat me vaig enamorar de la ciutat i vaig vindre ací però l'excés de turisme a lo millor pot pot passar això i aleshores han de fer algunes coses a compromís sense agradaria que el soe intervingui al mercat de fet estem esperant que se faci la llei d'habitatge per control dels lloguers i també dels preus màxims de les vivendes però no ho està fent i no ho està fent tampoc el partit popular al final el bipartidisme igual té altres interessos i no treballa per això i aleshores a nosaltres s'interessa prou que se facin coses hem treballat en molta intensitat per incrementar les ajudes al lloguer des de la regidòria de vivenda jo crec que és important de fet hi ha una comparació que és abrumadora en l'any 2014 el PP donava uns 700 mil euros nosaltres ara mateix és que a més m'ho he apuntat perquè la xifra és molt cridanera en el 2022 hem aprovat 6,3 milions d'ajudes al lloguer que han beneficiat a vora 5.500 famílies o persones ahir no arribaven mil persones beneficiades perquè estem treballant intensament des del pressupost municipal i a més segons ho podem permetre perquè hem baixat el deute del 80% respecte al que va deixar el PP el PP 800 milions d'euros nosaltres tenim 230 després estem treballant també en la conselleria per adquirir un parc de vivendes i seguirem en aquesta direcció un control més capilar més detallat de què s'està fent en les vivendes dedicades al lloguer vacacional que ahir s'ha incrementat moltíssim és una de les maneres per posar més vivendes en el mercat per això ara està molt car també perquè hi ha poques vivendes que s'estan dedicant al lloguer vacacional moltes vivendes moltes edificis una altra línia de treball que ja hem dit que hem de fer i a més hem demanat que a la regidoria d'urbanisme gestionem nosaltres la gestió dels companys del SOE que se posi en marxa la modificació del plat general perquè no ens podem permetre que hi hagi canvi d'usos i compres de vivendes i tampoc solars i ahir anem a treballar també per fomentar la construcció en solars de més vivendes de més finques per posar en el mercat el mercat s'equilibra quan poses més en el mercat i aleshores baixen els preus al mateix temps que hem d'evitar la especulació ja tenim molts hotels no cal que hi hagi moltíssimes o és exageració en determinats barris de vivendes vacacionals Bueno, pues queda clara la gestió, por cierto, luego le preguntaremos a Aaron cuando ha hecho ya alusión al Partido Socialista y esa ley de vivienda pero antes queremos escuchar también a la oposición, desde el Partido Popular, ¿cómo se valoran las medidas que se han tomado? Pues indiscutiblemente los datos lo avalan, se ha multiplicado por dos el precio del alquiler de la vivienda la cátedra del Observatorio de la Vivienda de la Universitat Politècnica de València se ha pronunciado en sus últimos informes diciendo que en València, que en la ciudad existe una demanda de vivienda y no hay suficientes viviendas. El Ayuntamiento de València, hablaba ahora que se presentan las elecciones modificando el plan general, me gustaría que supiesen, igual no lo saben, el número de solares que ya tiene el Ayuntamiento de València disponibles para construir viviendas de protección pública, viviendas para mayores viviendas para jóvenes, viviendas para discapacitados. Lo que está claro y de manera objetiva intentando hacer un análisis objetivo de políticas públicas aplicadas en los últimos ocho años. El hecho es que, por un lado decían uno, no, nos gustaría que el Partido Socialista fuese intervencionista y luego Compromís, que le ha dicho eso el Partido Socialista, dice, pero nosotros lo que vamos a hacer es construir viviendas. Bueno, yo voy a dejar el sesgo político, la lucha que se evidencia, que claramente estamos a las puertas de unas elecciones y para hacer un análisis sosegado. Y si analizas sosegadamente las políticas públicas imbricadas en la ciudad de València en materia de vivienda, pues han evidenciado un absoluto fracaso. Por ejemplo, salieron para solucionar el problema de la vivienda con un programa que se llama el programa Reviure. El programa Reviure ha tenido tres ediciones y tres fracasos. La suma de todas las viviendas que se han sumado al programa durante estos ocho años y durante todas estas ediciones han sido 14 viviendas. Perdón. Esas 14 viviendas para, a lo mejor, un municipio de 500 habitantes, pues sería un éxito en las políticas implicadas. Pero no para la ciudad de València. Pero en una ciudad de 800.000 habitantes, pues creo que es un fracaso. Decían de la construcción de viviendas, se presentaron Compromís a las anteriores elecciones diciendo crearemos una sociedad para construir viviendas. Se les olvidó que ya tenían una que se llama UMSA, que se dedica a eso. ¿Cuántas viviendas ha puesto en el mercado en estos ocho años ha construido y ha entregado las llaves el gobierno? No ha llegado ni a una docena de viviendas. Es verdad que hay otras en marcha, que se está impulsando, pero ha sido muy lamentable el ritmo al que se ha llevado. Bueno, medidas insuficientes por parte del Partido Popular, se ponen en la mesa... Y fracaso de las políticas públicas en materia de vivienda de la izquierda progresista. Vale, pues queda clara la postura. Enseguida entramos a valorar entre todos Narciso, su primera valoración al respecto. ¿En España hay un problema de vivienda? Sí, porque hay más demanda que oferta. Hay dos mecanismos que ha expuesto Aarón, que es, en este caso, libertad absoluta o, en este caso, intervención absoluta. Yo creo que la clave está en el término medio. Ni hay que ser liberticidas, porque una cosa es ser la libertad y otra cosa es ser liberticidas, y otra cosa es ser absolutamente intervencionistas. Las medidas intervencionistas que ha hecho el Ayuntamiento de Barcelona, estudiado por ESADE, nos dicen que se ha topado el precio superior del alquiler, pero lo que ha hecho es que las viviendas de menos precio hayan subido. Y encima no hay tantas viviendas como se esperaba con esas medidas en la calle. ¿Por qué Valencia tiene un problema especial con el tema de la vivienda? Porque las políticas públicas llevadas a cabo durante siete años, casi ocho ya, del gobierno de la Nau y del Real Tón no han sido efectivas. Había un plan de la vivienda de 2017 a 2022, por lo tanto, ya ha caducado y tendría que haber otro en marcha, que todavía no ha sido capaz de sacar el cumplimiento de los objetivos. Se lo voy a decir muy fácil, vamos a ir desde la gente que menos gana a quien puede permitírselo. Vivienda social en Valencia, construida, cero. En todo 2022 ha habido dos rehabilitaciones de dos inmuebles, es lo que ha habido. Sí que se han comprado dos edificios, pero no se han puesto en marcha. Alquiler asequible, segundo paso. Personas que pueden pagar un alquiler, pero que tienen que tener una ayuda y que tiene que ser, por lo menos esa vivienda pública, tiene que ser, como dice la palabra, asequible. Aún se ha sacado en alquiler asequible 36 viviendas en 2022, que la empresa pública. A su vez, las ayudas al alquiler, habían 2.800 demandantes de ayuda y se han quedado 500 personas sin ayuda. El año pasado se quedaron 700, este año 500. Esas personas, la única solución que le ha dado el ayuntamiento por hacer es que vayan a la Cheneitat a llamar a la puerta. Continúo. Siguiente estrato social que más lo necesitan, los jóvenes. 50.000 jóvenes, un 25% cada año, porque se van juntando capas y estratos de juventud que necesitan vivienda. No tienen vivienda. No hay un plan dentro del plan de vivienda, no hay un plan joven específico, y solamente se ven abocados a esas pequeñas ayudas al alquiler, pero el problema es poner, tanto para la venta como para el alquiler, más vivienda en el mercado de la vivienda, y ahí, en este caso, el segmento público tiene mucho que hacer y mucho que decir, y no lo está haciendo. Bueno, pues queda clara a las cuatro, les pido ahora más brevedad en sus argumentos para que puedan interactuar. Por partes, ley de vivienda, Aaron Cano le recriminaba, perdónenme la expresión, porque no ha sido tal cual, pero desde parte de Compromís, que no han podido sacar adelante esta ley, ¿qué decir al respecto? Me preguntabas antes si había electoralismo en el Ayuntamiento de Valencia, y yo decía que no, yo no tomaba nada, pero la primera, como decimos, la primera piñol. Pues eso es un claro ejemplo de que... Llegan a elecciones. Llegan a elecciones. Y llega a decir, el bipartidismo. A ver, yo entiendo que la posición de Compromís en el Congreso de los Diputados es bastante endeble, con un solo diputado, y claro, su posición es bastante enigmática muchas veces, pero bueno, también saben contar. No es que sean expertos en muchas cosas, pero bueno, contar saben contar. Y saben contar que la mayoría del gobierno no es de mayoría absoluta, y que no estamos de acuerdo en todas las cuestiones en Podemos y Compromís. ¿Eso hace que el PSOE sea el responsable de que no se apruebe una ley? Pues no es el único responsable. La responsabilidad es compartida, porque hay que llegar a 176. Y además, tiene que tener claro que tu posición política, para aprobar esa ley, tienes que sentir que sirve. ¿De acuerdo? Y en eso hay que ver otros ejemplos que están pasando en otros municipios. Y dos últimas cuestiones. No nos volvamos locos, que hay veces que hacemos una cosa como que el mundo fuera a Valencia. Les recuerdo, Alicante y Málaga tienen un precio de alquiler superior, de media, superior que la ciudad de Valencia. ¿Qué políticas se han hecho en Alicante y en Málaga para que tengan un precio superior de alquiler? Y por último, AUNSA está construyendo 400 viviendas. Que eso se los olvida, ¿no? Dicen, no están construyendo algunas viviendas más legales. Pero sí, pero está construyendo, no van a construir, está construyendo 400 viviendas destinadas a esto. Bueno, les recuerdo a mis compañeros que para la próxima tertulia enfrentaremos a Roncano y a Giuseppe Grecci. Los pondremos aquí, yo creo que queda apuntado. Si no, es que si no, no puedo mirar bé. Claro, lo digo porque van a coger un poco de tortícolis. No, fuera de bromas. Giuseppe, hablabas de los números de solares y de ese plan reviure. ¿Qué es decir? Bueno, ya he dicho que un dels projectes estrella que tendremos governant con Joarribó a partir de juny del 2023 es activar tot això solars de promoció pública o de promoció pública-privada. I hi ha un marge ahí de treball important. El que dèiem de les 400 viviendas és interessant, perquè, mira, anem a invertir conjuntament de la Generalitat, que també som el govern progressista, 25 milions d'euros per rehabilitar totes les finques de la Torre. Que això portàvem des de no sé quants anys. Otre projecte especulatiu... No, però ho fem a nivell del govern autonòmic i se fa en la ciutat de València. Òbviament, quan fem el pressupost autonòmic, destinem aquests recursos, des del pressupost autonòmic del govern progressista, per rehabilitar. I aleshores és important, al igual que fem promocions conjuntament de vivenda i d'Umsa, en el govern de Joan Ribó, ho fem també a nivell autonòmic, en aquest cas, en sala Ximó Puig, però del pressupost que tenim autonòmic. I estem 25 milions. Estem destinant d'ahir per crear vora 200 noves vivendes. Però, just per... No entraré tampoc en la diatriba, no? Però hi ha un consens en totes les forces a l'esquerra del Partit Socialista de fer la llei de vivenda. I és la majoria de la moció de censura i és la majoria que ha donat el suport al Partit Socialista. Joan Valdoví és un dels diputats millor valorats per tota la iniciativa que fa. Imagina't si tinguérem 30 Joan Valdoví, com se defensarien els interessos de la comunitat valenciana, de valencians i valencianes. Sí, a veure, n'hi ha fet un moment de passo. Por ser muy ecònime, yo una cosa que es buena, que a l'on como contertulio, es decir, aporta datos nuevos, pero lo bueno que no ha contrastado, ni ha querido desmontar ninguno de los que le hemos dado, por lo tanto, le ha dado a veracidad nuestro dato, lo cual le agradezco. 36 viviendas entregadas por Aumsa, como yo digo, y por lo tanto, más allá de las que puedan estar construyendo, pero este año la realidad es que el registro de demandantes, una cosa son ayudas, otras demandantes, sigue incrementándose un 25% cada año y es señal de que no hay vivienda y que el sector público tiene que hacer. Ahora, ejemplos buenos de qué hace el sector público, en este caso el Ayuntamiento, barra la Cheneditat, respecto a la vivienda. Una cosa que vemos, una buena práctica que vemos, es que en ciertas zonas donde el carácter residencial se puede llegar a perder, como pasó en Ciudad Bella, haya unas limitaciones o una normativa específica para apartamentos turísticos. ¿Que eso ha funcionado? No, no, a ver, falta la ordenanza, pero por ahora, esas limitaciones en ciertos sitios puntuales y si son temporales y luego se reúne una ordenanza, perfecto. ¿Qué políticas públicas no son adecuadas para, en este caso, impedir que entre vivienda y el mercado, por ejemplo, cuando se habla de subir la plusvalía un 300%, a quien en un momento dado compre una casa vieja, una persona joven compra una casa vieja y la reforma, porque una casa nueva no tiene acceso, es imposible, no puede pagar 400.000 euros. Entonces, compra una casa, un piso por 120.000, se gasta 30.000 reformando y le van a meter el 300% de la plusvalía si la vende antes del año. ¿Qué puede ocurrir a esa persona joven? Uno, que se enamore alguien de esa vivienda, dos, que por trabajo se tenga que ir de la ciudad y por lo tanto tenga que venderla y tres, que por fallecimiento de un familiar o de una circunstancia familiar tenga que hacerlo. Por lo tanto, no es un especulador, eso no se puede hacer con una persona que tiene una vivienda. Segundo tema, el IBI, en este caso, un gravamen al IBI a que en este caso tenga viviendas cerradas. Claro, si es un gran tenedor, es lo que he dicho, la regulación, déjame por favor, la gran regulación, la gran regulación si es para grandes tenedores especuladores, por supuesto, pero para una persona que tenga una vivienda fruto de su esfuerzo no debería tener ese gravamen. Y termino, no ayuda a nada que el mercado no se mueva en cuanto a la vivienda el hecho de tener más de 3.000 licencias, en este caso, de obra, paradas o en algún momento dado en su expediente. Preguntamos, ¿hay licencias paradas en estos momentos? Muchísimas, creo que estamos cerca de la mitad de lo que heredamos en el año 2015. La mitad del Partido Popular, de lo que tenía el Partido Popular. Ahora que habla la herencia, el heredero, si quieres, en materia de vivienda podemos hablar de la herencia fácilmente. Sí, porque además han sido muy sorprendentes las afirmaciones del concejal Giuseppe Grecci y en la Ciudad de Valencia existe una lista de demandantes de vivienda de más de 2.500 personas. Se evidencia que las políticas intervencionistas de vivienda han sido un fracaso y la metamorfosis sufrida en esta cadena de televisión en esta misma noche por el concejal Giuseppe Grecci es espectacular porque habla de la colaboración público-privada, habla de construir viviendas y ha puesto en valor el proyecto del Partido Popular de sociópolis en la torre. Algo está cambiando. Este es un compromiso irreconocible. ¿Quién se presenta a las elecciones de mayo de 2020? Si volvamos a hablar en este momento podemos hablar. ¿Quién se presenta? ¿Quién se presenta a las elecciones? ¿Quién se presenta a las elecciones? ¿O pueden hablar de la Viu? ¿O pueden hablar de otras cosas? Sociópolis va a ser un proyecto fallido, abandonado durante 15 años. Pero que usted acaba de decir que van a apostar por la torre y por la construcción de viviendas. ¿Dónde está Sociópolis? ¿Dónde está Sociópolis? En la torre, hijo mío. 25 milions d'euros per rehabilitar unes finques ahí abandonades desde la época de Blasco. Blasco es un señor que tiene condenes por corrupción del Partido Popular de, no sé, decenas y decenas de años. Ya, ¿encara está a la cárcel o no que siga? No, no está en la cárcel. A Eixit que le ha donado el tercer grau. Bé, pero si la cooperación, si la especulación en esos hospital, si no sé qué, si el centcamp de golf, no sé cuántos. El señor Blasco va deixar abandonat lo de la torre de vora 200 viviendas finques abandonades i ara hem de reinvertir nosaltres perquè estava abandonat 25 milions d'euros. No ho estem posant en valor. Hem de fer-nos càrrec d'això. Igual que lo de la Viu, ens haurem de fer càrrec a on se va privatitzar una universitat que se feia pública en 35 milions i ens ha costat 5 milions d'euros solamente després. O sea, 30 milions que no sabem on ananar. Bueno, pues la vivienda. Hemos llegado al Ecuador de agora. Si es que con los concejales se nos pasa el tiempo volando. Son muchos los temas que queremos abordar con ellos. Vamos a entrar en Seguridad Ciudadana aprovechando también la presencia del concejal les parece. Pulsamos cómo hacer de València una ciudad más segura. La criminalidad ha subido en los últimos meses en la ciudad. Concejal, pulsamos este dato. Pues el último dato que tenemos es que sitúa la ciudad de València entre las 10 capitales de las principales ciudades del Estado Español como la novena donde menos incrementa las cifras de inseguridad. De todas maneras cuando vemos las cifras de inseguridad y esto es algo que parezco que clavó en el desierto un delito no tiene por qué asociarse a Seguridad Ciudadana. Vale. Ir bebido al volante como ya he dicho en muchas ocasiones es un delito. Hacer un fraude por Internet es un delito. Y esto no se asocia a la Seguridad Ciudadana pero sí que contabiliza en las estadísticas. Pero no, pero un momento, un momento. pero no, termina el argumento y luego le damos posibilidad. Más allá de eso, Valencia es una ciudad segura. Está en los mismos ratios de seguridad que las principales capitales del resto de España. Exactamente igual. Es más, en los delitos más dolosos, más graves, está muy por debajo afortunadamente del resto de ciudades del Estado Español. ¿Cómo se mejora la seguridad? Porque la seguridad tiene una característica de ser un reto constante. No existe la seguridad perfecta. Siempre hay problemas de seguridad y siempre los va a haber. ¿Cómo se mejora? Pues como lo estamos haciendo ahora con la nueva oposición introduciéndolos del 80% pasarlos a policía de proximidad y seguir desarrollando la plantilla y generar nuevas estructuras de trabajo en la policía local. Narciso ¿No estaba de acuerdo con los datos que van a haber? Sí, a ver, coincido en las soluciones porque es lo que le venimos demandando al señor Cano, a Aarón, que en este caso, primero que incorporase plantilla pero en los tiempos que no tenía plantilla por incorporar, pues de alguna manera rebalancease recursos a las zonas y situaciones que más lo requerían de policía local en coordinación siempre con las actividades que le tocan a la Policía Nacional. Pero la clave es el diagnóstico. Es decir, Valencia lleva cuatro años consecutivos como la segunda ciudad de España en delitos por cada 100.000 habitantes que es la manera de hacer el dato homogéneo. Divides por la cantidad de habitantes la cantidad de delitos penales y sale. Vamos a suponer y es correcto que hay ciertos tipos de situaciones que se eliminan como el tema informático pero existen delitos como son en este caso los atracos lo que sería el robo a domicilios robo a vehículos abusos sexuales el tema sexual que también es para tratarlo aparte porque es muy preocupante en las cuales Valencia lleva ya no solo incrementos respecto al periodo sino si lo divides por 100.000 habitantes también está en las principales ciudades de España y esa es una realidad que hay que admitir porque si no se admite que hay un problema no se puede poner las soluciones idóneas. No se admite el problema No, no es que no se admite el problema no, es que es una cuestión de cifras No, es una cuestión de cifras Pulsamos también a Giuseppe Grecci Yo entengo que per parte de la dreta como al final en estos años solo han hecho oposición no han hecho propuestas vayan a dar a entender y no es la emergencia que se vol dir se juega en la carta a la dreta per donar a entender que esto es muy peligroso y aleshores pues ya han de venir el sheriff y han de poner orden y tal Así lo que necesitamos es políticas de control y tal hay que ver los policías al carrer de proximidad que han de ayudar a hacer de manera que la ciudadanía tenga al su costado los policías de barrio y las unidades especializadas que es un poco la propuesta que hacemos nosotros que portaremos en el programa electoral costos de policía especializados que estiguen al costat de la gente que siguen de proximidad una policía del siglo XXI la gente vol vore que caminen al carrer que estiguen al costat que el coneixen perquè així tenen una relació també més fluida més directa i dona seguretat i dona acompanyament a la ciudadanía també que s'ha de atendre millor i més més fluidesa a la gente al teléfono quan crida i està trucant que vol ajuda vol que li expliquen alguna cosa que això tenim queixes en ese sentit de la ciudadanía nosaltres fem una propuesta de reforçar també aquest aspecte també altres temes que podem seguir si Aaron pone como que quera añadir algo ¿hay quejas en torno a las atenciones telefónicas de la policía? en estos momentos las estadísticas de llamadas a la sala CISE que és el 092 que por cierto como a puntualización somos la única gran ciudad de España que està conectada directamente con terminales con ordenadores a la sala del 112 autonómico no hay ninguna sala de ninguna gran ciudad de España de Europa de España perdón que esté conectado en el carrer reforçar quería recordarle que en plena pandemia cuando estábamos en la decisión más trascendental si se suspendían las fallas o no el alcalde se fue a la ópera y desde la oposición le dijimos oiga hagan un plan de medidas contra el COVID hagan un plan de medidas para reactivación para reactivación de la economía y gracias a las propuestas del Partido Popular se hizo ese plan que luego fue consensuado por las grandes fuerzas hasta 16 hasta 16 mociones propositivas en materia de seguridad de esas 16 mociones dígame una propuesta porque no has dicho ninguna yo tengo una yo recuerdo una no has dicho ninguna de esas 16 mociones dígame una propuesta dígame una propuesta por donde de seguridad no fue peor que otros años no fue mejor pero la verdad que estaba estabilizado el problema el problema viene de mitad del 19 hacia el 22 con el paréntesis de la pandemia ya estamos en el 23 y no se ha solucionado situaciones en la calle es que la gente que nos ve en casa ha podido ver en prensa ha podido oír en radio los medios de comunicación como ha habido atracos en este caso palizas a chavales adolescentes en el centro de la ciudad en Sánchez situaciones que nos habían dado también las situaciones que tienen que tienen que ver que tienen que ver también con altercados masivos de grupos de jóvenes organizados también teniendo peleas tanto en la ciudad como yendo por área metropolitana también entonces hay una situación hay un contexto nuevo y se tiene que actuar nosotros hemos hemos presentado 22 mociones tanto en el pleno del ayuntamiento como además yo soy el encargado de mi grupo en llevar este área y te voy a decir la medida que nos la habéis negado siempre mira un plan un plan específico de policía local basado en un mapa en este caso de zonas calientes porque lo primero que tienes que tener es un diagnóstico pero si lo niegas si lo niegas no puedes hacer un mapa de zonas calientes una distribución de la policía de barrio cuando no habían recursos suficientes para todo pero sí que había que distribuir recursos a aquellas zonas más calientes un equipamiento específico para ciertos delitos una coordinación mejor con policía nacional que ahora se están dando esas hitos de coordinación pero no se dieron un incremento de recursos en la sala de 092 que se nos negó y luego resulta que se pusieron porque una cosa es todas aquellas situaciones que se nos han negado y luego son esas situaciones que hemos dicho que las soluciones coincidíamos que hemos pedido y por el mero hecho de ser la oposición se nos dice que no y luego lo hacen mira por lo menos ciertas cosas nos votan en contra y luego hacen algunas cosas somos gente de bien que escuchamos y atendemos en cuanto a los disturbios que decían ustedes decían por favor vamos a ver que disturbios orrioles la situación de orrioles que todos sabemos del diagnóstico es en la misma hace un año y medio que ahora yo creo que no y si tanto habláis de que sois interlocutores con los vecinos como si parece que yo o con el partido socialista parece que no interlocute con los vecinos los vecinos no hablan con nosotros solo hablan con vosotros la situación es infinitamente mejor y hay que si queremos hacer un debate serio si queremos hacer un debate de fuegos artificiales pues podemos decir la frase más ocurrente o ser lo más chisposos posibles pero si queremos hacer un debate serio y de realmente poner encima de la mesa los problemas y las soluciones hagamos un debate explicándolo todo Cabañal zona cero ha venido dos veces al pleno una vecina de Cedric causa de la vacina de amenazar de muerte y no se le ha solucionado a los problemas Malvarrosa Oriol Benícala sobre Cabañal Benícala ¿qué problema hay con Benícala? vete a hablar con los vecinos de Benícala vete a la calle Picayo y mira si hay un problema o no pero me estás hablando de un barrio que tiene no, pisa la calle deja de decir eso deja de decir eso como si fueras tú lo único que lo hicieras y el resto no lo hiciéramos me estás hablando de un problema de una vivienda de un número concreto sobre un barrio que tiene 40.000 personas que no se le ha solucionado no, lo siento estás convirtiendo la parte por el todo y lo estás haciendo no porque busques una solución a los problemas lo estás haciendo porque quieres hacer una causa general de algo que no es general estás queriendo convertir algo que es mínimo es micro porque en Benícala en Benícala es micro eso es el problema de la calle Picayo no voy a decir el número es micro comparado con todo el barrio igual como en el tema de los ríos cuando se dice el problema del barrio vete a tendetes pero vamos a ver claro que me voy a esos sitios y estoy permanentemente en esos sitios los barrios no salen los barrios no salen en manifestaciones en pie de guerra por nada salen porque tienen un problema diferenciando una cosa seguridad y convivencia dos propuestas que habéis hecho ambos dos en los plenos del ayuntamiento que me llaman mucho y uno que me parece además hasta gracioso ¿cuál? han comenzado con plan de choque que yo siempre me pregunto ¿qué es un plan de choque? el que no has hecho no, no, no ¿qué es un plan de choque? porque hay que decir no, no pero no, no no se tiene que decir un plan de choque ¿cómo se hace? ¿qué se hace? no, no, no cuando vieron que lo del plan de choque ya no tenía porque esto va todo para los medios de comunicación no para el debate político estos buscan la repercusión en los medios de comunicación estos no buscan la solución buscan el eco en el medio de comunicación cuando ya ven que el plan de choque no funciona bien se inventan el plan de choque continuado plan de choque continuado por alusiones y la última y la última una de las del PP que fue muy buena fue muy buena porque la verdad es que unidad antibotellón vale como si el botellón fuera una cosa que estos de la derecha son muy de cosificar las cosas claro es que el botellón son nuestros hijos ¿qué ha pasado? ¿le dejamos la palabra al gracioso del Partido Popular? Marciso que estoy hablando de una propuesta del PP no de una propuesta unidad antibotellón antibotellón porque hay que seguir al botellón claro es que los que practican botellón son nuestros hijos son nuestros jóvenes ¿le preguntamos al concejal? todas y cada una de las veces lo que os veníamos a manifestar es que Valencia está más insegura y a instar a que tomaseis medidas y lo que nos gustaría a todos escuchar esta noche es qué medidas en los últimos cuatro años ha tomado la policía local de Valencia para mejorar la seguridad bueno pues ahí y a mí las que vosotros proponéis que no escuchan en el barrio que se ha citado así va intervindre en primera persona l'alcalde porque está presente en los barrios l'alcalde Joan Ribó y va crear un grupo de trabajo entre todas las regidories en algunas voy a participar yo también porque estamos trabajando también en las demandas de aparcamiento y de conocimiento de transport y el alcalde en primera persona reunido en los colectivos y los agentes del barrio en las regidories pues ha mejorado prou la situación y así está haciendo a todo arreo es veridad que a l'alcalde también y hemos de demanar a l'Estat que hace el seu papel porque la policía nacional obviamente es la encarregada de lluitar contra determinadas delites en barris por ejemplo como la Malva Rosa o en otros no eso lo hemos demandado reiteradamente de la delegación del gobierno tornamos una otra vez al hecho que los partidos estatales se han de preocupar más de así como nos preocupan los partidos que son de la ciudad muy sencillo si los indicadores de cuatro años se disparan por delitos cada 100.000 por tipo de delito también cada 100.000 se disparan también en el barómetro municipal por favor déjame acabar que el 50% de los barrios prácticamente de los 87 barrios están diciendo que el primero que el segundo problema es la seguridad y luego tenemos manifestaciones vecinales en la calle el plan de choque consistía en lo siguiente en determinar por zonas cuáles se están teniendo más situaciones de inseguridad y o falta de convivencia la gravedad de la situación y determinarlo en un mapa y ubicar en este caso a los agentes que ahora sí es verdad que han entrado agentes y se tienen que distribuir adecuadamente y además se ha anunciado que va hacia la policía de barrio pero en aquella época los recursos no eran infinitos eran escasos y había que distribuirlos en función de la cantidad y circunstancias de cada una de las situaciones y aparte de la gravedad de las mismas simplemente por cierto ¿cuál es el dato de plantilla nueva de la policía local Aron Cano? estamos ya bordeando los 1600 y creo que bueno depende de la delegación de personal pero ya estamos por parte de policía local ya están hechos todos los trámites cuando se publique el listado provisional de los admitidos a las nuevas pruebas de policía comenzaremos con una nueva oposición que llegará hasta 100 agentes más con lo que estimamos que durante este año llegaremos a 1700 agentes es un proceso largo agrair el tema de los accidentes mortales los accidentes mortales y muy grues ahí es una problemática accidentes mortales en la ciudad sí pero atropellamiento que todo tiene que ver la velocidad y saltarse el semáfor fundamentalmente ahora no coincide porque en algunos de los casos que hemos tenido son los casos que han provocado esto de hecho yo voy a agrair que también ahir Aaron va a eixir públicamente a comentar un poco las dades y tal porque muchas veces me pasa que me pregunten a mi qué ha pasado en algunos accidentes o qué pasa en las infracciones y tal cuando yo le digo no es competencia miña de hecho Aaron no lo sabe que le he dicho hemos de trabajar mucho más intensamente desde la policía porque no depende de la movilidad yo este tema sí que no me gustaría que se convirtiese no pero no ha de ser un tema de enfrentamiento un momento no ha de ser un tema de enfrentamiento porque cualsevol que tiene un hijo una hija que es adolescente que eixa al carrer los padres quieren que torne a casa que no le haya atropellado a alguien que se ha botado el semáfor que vaya a 70 o 80 por lo tanto no es un tema para nada que haya que llevar enfrentamiento político al revés es un tema muy grave que como padres también en este caso nos afecta también por nuestras personas mayores como hijos y hay un plan de seguridad vial que es lo que yo quería añadir a este debate que desarrolló en su día en este caso el ayuntamiento y además de manera interactuada entre policía y también con partición de movilidad y yo lo que sí me tomas el guante te invito a que podamos tener otro debate en el cual el tema del día sea que en este caso uno de los dos concejales nos puedan explicar cuáles han sido en este caso los objetivos cumplidos del plan les voy a pedir una palabra una frase serán capaces de resumirme lo que hemos hablado esta noche bueno pues un mensaje final el concejal del partido popular juan giner su frase sería lamentablemente la crisis que hay en materia de vivienda con una lista de demandas de más de 2.500 personas y visto el espectáculo compromis PSOE la necesidad y que es mucho mejor para los valencianos que haya o que hayan gobiernos estables de un solo partido gracias buenas noches su frase muy breve hay un problema de vivienda en la ciudad de Valencia que afecta especialmente a que menos tienes y a los jóvenes y luego por otro lado señor Cano Valencia es una ciudad segura lo que queda es que usted lo reconozca gracias el artista su frase titular sería Giuseppe Grecci Valencia se ha convertido en un símbol de cómo se puede trabajar pensando en la gente de la mejor en los barrios y seguiremos trabajando asegurando vivienda donar transport de cualidad y hacer una ciudad más amable más segura más eficient como hemos trabajado hasta ahora gracias Giuseppe y Aaron Cano su titular mi titular es sencillo Valencia es una gran ciudad donde vivir donde uno puede desarrollar su proyecto de vida con muchas posibilidades pero queda camino por hacer como siempre queda camino por hacer en todas las grandes ciudades caminar hacia una ciudad más sostenible más ecológica y más habitable más peatonal que creo que eso es lo que nos están reclamando todos los vecinos venga pues gracias a los cuatro por estar con nosotros buenas noches nosotros volvemos mañana como siempre recuerdan ahora a partir de las nueve de la noche llega el análisis ahora hasta mañana de la noche de la noche